Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Este día miércoles 1 de febrero ponemos a disposición suya este encuentro que ha sido grabado pocas horas antes. Preferimos estos encuentros cara a cara, ya veremos. Ojalá tengamos la capacidad, sobre todo económica, de comprarnos ciertos aparatitos y salir en vivo. Salir en vivo, no tener que esperar a editar, poder hacerlo en vivo. Llegará pronto ese día. Tenemos esa expectativa porque el trabajo es la construcción de otros relatos en plural y si hay que hacer alianzas, hay que hacerlas. Porque tenemos que enfrentar a ese perverso conglomerado mediático que ha sido la clave para el lawfare, por ejemplo. Usar a la justicia para aniquilar al otro, que es visto como un enemigo, que hay que aniquilarlo. No hay debate con el otro y ese conglomerado mediático ha sido el gran alcahuete de este desastre que ha desbaratado también instituciones en el Ecuador. Sin más, sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de este miércoles 1 de febrero. Ya estamos en febrero. Qué rápido que pasa el tiempo. Esto tiene que ver con la teoría de la relatividad. Más años acumulamos, los días se hacen más cortitos, el tiempo se hace más corto. Allenberg Vera. Él es bastante joven para todo lo que ya ha venido haciendo a lo largo de su vida. Usted debe saber que a los 21 años ya era abogado de la República del Ecuador, que al mismo tiempo estudiaba dos carreras y que luego hizo un doctorado en la Complutense de Madrid. Es muy joven Allenberg y él está con nosotros. Bienvenido Allenberg. Gracias por estar aquí en Palabras Sueltas. Javier, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder disfrutar este, porque creo que lo voy a disfrutar, esta conversación, esta tertulia que vamos a tener. Y sobre todo, también gracias por la oportunidad de que los ciudadanos nos vean, o las personas están muy deseosas de saber qué ocurre en este país. Creo que más importante, qué va a pasar con este Ecuador, que lamentablemente ahora nos duele, pero siempre tenemos la oportunidad, mientras tengamos vida, mientras exista convicción, vamos a tener la posibilidad de generar este cambio, que ahora ya es necesario. Estamos en un momento en que tenemos que sobrevivir a este ataque fatal que está recibiendo el país. Entonces, muchísimas gracias por esta calidez, sobre todo. Te conocí hace poco y desde que te conocí, a mí me parece tu calidez, lo genuino que eres, me inspira también. Y gracias por esta oportunidad. Vamos a conversar. Debo de inferir que ese apellido es Manavita, ese apellido Vera. Aunque tú eres guayaguileño, pero de origen Manavita. Y encima más, de calceta. Tu abuelo, tu bisabuelo. Cuando me enteré de ese dato, me puse a preguntar, ¿será que el abuelo o el bisabuelo de Allenbert estuvo en el famoso partido aquel, con ese grito estertorio, de ¡al empate calceta! Estuvieron ahí tus antepasados. Mira, seguramente sí, no tenemos el dato específico, pero mi bisabuelo por parte de padre era de calceta, de San Bartolo. Se llamaba Pancho Vera Párraga. Y mi bisabuela era Ercili Alcibar Alcibar. O sea, los dos más Manavas que el chifle. Y por parte de madre, mi abuelo de Santo Domingo y mi abuela de Saruma. Entonces, finalmente, bueno, mi padre ya, Gutenberg Vera, nació en Guayaquil. Y yo también ya nací, ya somos guayacos. Conservamos el nombre Manavas. Allenbert Gutenberg, porque mi bisabuelo en esa época, bueno, tenía la enciclopedia, era un autodidacta, y le puso pues a su nombre, a sus hijos, nombres de enciclopedistas. O sea, de la época de la enciclopedia, Diderot, Dallenberg, etc. Entonces, ahí tenemos una mezcla en los nombres. Pero también lugares hermosos del Ecuador, ¿no? Porque cuando me hablas de tus parientes maternos, de Saruma, por ejemplo, ¿no? Esa tierra también es bellísima, Luis. Y mira, y hemos tenido, por ejemplo, ahora que estamos en campaña política, estoy de candidato al Consejo de Participación, hemos tenido la oportunidad, obligación cívica y moral, más que nada, de viajar por todo el país. Entonces, es como que reencontrarte un poco también con tus orígenes, poder conocer a gente que ni siquiera teníamos identificado como familiares o como amigos de familiares, porque finalmente ya te ven una papeleta, empiezas a ser más público, publicitado, y ha sido una maravilla, ¿no? Poder nuevamente generar este contacto con muchas personas que habíamos perdido. Pero hay que tener enorme convicción, enorme esperanza, espíritu indomable, que no se rinde para candidatizarte para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque ese Consejo, esa instancia importantísima que fue un invento inteligente de la Asamblea de Montecristi, un cuarto poder para equilibrar las cosas, ahora está amenazado. Todo el Consejo está amenazado porque hemos vivido ya muchos años con esta visión capitalista neoliberal que solo es bueno en democracia cuando ellos ganan, pero cuando ellos pierden la democracia no sirve para nada y hay que bombardear, hay que debilitar a las instituciones y eso se pretende hacer con el Consejo de Participación Ciudadana. Así que es admirable lo que tú y otras personas hacen por ir al rescate del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, mira, aquí hay un componente, y lo digo, de hecho lo escribí en unas cartas de por qué quiero ser candidato, que nos exige el Consejo Nacional Electoral, que para mí el día de hoy ser político es un acto heroico. O sea, porque la función pública está tan desgastada por estos últimos años que han sido horrorosos que, claro, han puesto al Estado al servicio de sus intereses y no al servicio de la ciudadanía. Creo que es lo más grave que se utilice o que se pretenda utilizar la política, la estructura estatal, mentir constantemente a la ciudadanía hasta obtener el poder y de ahí te das cuenta que lo odian simplemente. O sea, el poder le sirve para llegar a tener dinero, llegar a tener sus egos, su vanidad, robustecerla, pero finalmente en sus actos demuestran que odian al Estado, odian a la ciudadanía, y lejos de proteger, atacan constantemente con estas medidas. El Consejo de Participación es una clara muestra de ello. Tuvimos probablemente la mejor constitución del mundo en el 2008 en Montecriste con la Asamblea Constituyente que generó esta pieza constitucional maravillosa. Yo creo que estamos adelantados en la construcción jurídica a muchos países, inclusive con todas nuestras falencias. Se creó un poder estatal exclusivamente para defender a la ciudadanía, porque el Consejo de Participación Ciudadana es esa función del Estado que sin necesidad de tener títulos, sin necesidad de ser funcionario público, sin necesidad de tener un estatus social, económico cualquiera, puedes fiscalizar a la función pública. La Asamblea, por ejemplo, fiscaliza, pero solo al Ejecutivo y a sus ministros. Ahora, ese Consejo Allenberg también designa al montón de funcionarios de control del Estado. Y la jugada, vamos entrando al tema de la consulta, de esta tramposa consulta a la que hemos sido convocados este próximo domingo, 5 de febrero, pero la jugada, de fondo, que se viene construyendo desde el Trujillato, este emperador que fue puesto ahí a dedo con las trampas que nos hizo Moreno, con la traición de Moreno, y Trujillo se fue sin rendirle cuentas a nadie. Y el objetivo es quitarle al Consejo de Participación Ciudadana ese poder de designación de funcionarios de control. ¿Para qué? Para que sigan los actuales, que fueron puestos a dedo por el Trujillato. Y ahí tenemos Fiscalía, ahí tenemos Contraloría, ahí tenemos Procuraduría, todos los organismos de control. Y la jugada va por ahí. ¿Cómo hacemos para mantener a estos funcionarios que han hecho el juego a todo esto? Sí, mira, esta consulta popular es gravísima, es una tomadura de pelo a la ciudadanía, y yo creo que va más allá, muestra el lado deshumano, el lado malévolo, de simplemente generar más sufrimiento en el Ecuador. En primer lugar, la consulta popular no resuelve ninguno, ninguno de los problemas gravísimos actuales. Seguridad o inseguridad, salud, educación, acceso a líneas de trabajo, crédito, buen vivir. Control, protección ambiental. Ninguno. El otro día lo escuché, perdón a las interracciones, a Lembert, lo escuché a Leonidas Giza, y él decía, ¿qué tomadura de pelo? Ya la Constitución proclama estos cuidados, por ejemplo, frente al agua, que los pueblos ancestrales son los guardianes de eso, y él dice, no hace falta ninguna consulta para ratificar lo que ya está en manos nuestras. Sobre todo el discurso, yo creo que aquí el discurso que ha venido manejando Lenín Moreno con Guillermo Lazo, que no es al azar, es planeado. Ellos destruyeron este país y lo van a seguir destruyendo, porque el discurso es completamente errado. Yo siempre digo, quizás Guillermo Lazo cuando era más joven, pequeño, él se inventaba amigos, decía, el amigo bueno, el amigo malo, y ahora pretende dirigir a este país así. Inventa cifras, desde que trabajo que ha dado, obras macroeconómicas que van bien, las recita en todo el mundo, y es falso, el país está destruido. Y de ahí inventa enemigos, que el correísmo, que el narcotráfico metido en las instituciones, nunca denuncia nada, y el problema es que cuando se gobierna con estas mentiras, con estas falacias, finalmente al que se le hace daño es al pueblo, a los ecuatorianos. Esta consulta popular es el acto final para sepultar a las instituciones. Recuerda que en el 2018, ya hubo, como tú muy bien lo acabas de mencionar, el Trujillato nace de qué? De una consulta mentirosa. De siete veces sí. Y ahora es ocho veces sí. Y ahora ocho veces sí. Que será ocho veces no. Y qué es lo grave, que la consulta popular del 2018, en febrero del 2018, tenía una única intención, crear el Consejo de Participación Transitorio. ¿Para qué? Para poner a Trujillo, yo le digo trujicidio, porque asesinaron a las instituciones, y designar a las autoridades para poder gobernar con completa impunidad. Mira a Lenín Moreno, se llevó hasta la vajilla de Carondelet, las joyas, los museos, que teníamos de todos los regalos. Y aparte de todo el componente... Se llevó todo lo que estaba en Carondelet, se lo llevó. Dicen que así, dicen que el inventario, todos recordamos cuando uno podía entrar a Carondelet, y en el país que vivíamos mejor, vivías los regalos presidenciales, que el expresidente Correa los dejó para hacer un museo. Una pequeña digresión, te lo puedo contar, es una anécdota quizá, pero bueno, ya me embarqué. Tuve el privilegio de acompañar a Correa a una reunión en Riyadh, en Arabia Saudita, un mecanismo de países de América del Sur y países del Golfo Pérsico, y fue en Riyadh, invitados por el rey de Arabia Saudita. No creo en los reyes, pero la reunión fue así. Y la víspera del retorno, cuando yo entro a la habitación que me habían asignado en un hotel, brutal, los árabes sauditas hoy son lo que probablemente Francia era cuando construyeron Versailles y esas cosas. Y había una caja enorme en la cama de mi habitación, era un regalo que me hacía el rey. Una brutalidad, una brutalidad, reloj, mancuernas, esclavas, pluma, todo de oro, una brutalidad. Entonces, claro, yo le dije a Rafael Correa, ¿qué hacemos? Mándalo a Carondelet, esas cosas le pertenecen a la gente. Y es verdad, porque si yo hubiese sido ministro subrogante designado por mi papá, dueño del Ecuador, entonces yo me podía apropiar de lo que sea. Exactamente. Esto no, yo lo mandé a Carondelet. Y quién sabe en la muñeca de quién estarán esos relojes, quién sabe quién estará usando esas plumas. No me arrepiento ni me duele, pero es terrible, es indignante que tú conserves por disposición de una política, de una política, porque todos sabíamos que no podíamos aceptar ningún tipo de obsequios. Ahora se lo hayan feriado todo, se ha ido al suelo todo eso, no hay ningún compromiso ético ni moral. Algunos. Y sobre todo, que se devalúe históricamente un proceso en el que el país vivió probablemente sus mejores años. Yo creo que hay una reivindicación histórica necesaria para no volver a caer en esta demagogia. O sea, imagínense, claro, ahora quién cuenta los regalos, dónde está todo el patrimonio que es del Ecuador. Porque llegan, y por eso lo decía, llegan al poder y se olvidan después del Estado. Es gente que odia al Estado. Es gente que odia simplemente, y para mí son fundamentalistas. El día de hoy estamos viviendo un gobierno de fundamentalistas. Porque yo puedo morir por lo que pienso, por defender a mi familia, por una posición ideológica, la que sea, pero no puedo matar. O sea, el salto en la ética, en la moral, en el pensamiento, entre morir por una idea y matar por una idea, me convierte finalmente en un asesino. Y lo que está ocurriendo en el país es eso. Tenemos, junto a Guillermo Lazo y probablemente muchos de sus coediarios, a lo mejor muchos son empleados simplemente, prefieren ver morir a niños en un hospital, prefieren ver morir a personas en la calle, que utilizar ese dinero para comprar medicinas, para comprar armamento para la policía. Y ahí hay un continuo, ¿no? Porque venimos de un gobierno que también prefirió ver morir a los enfermos de COVID. Y Guayaquil se convirtió en el ejemplo de lo que no se tenía que hacer, como hoy. Hoy Guayaquil, Allenberg, vuelve a ser el ejemplo de lo que no se debe de hacer, acechada por la inseguridad, acechada por la delincuencia que está imparable. Y Guayaquil es hoy nuevamente el ejemplo de políticas públicas que no se tienen que practicar. Y sobre todo del desamparo, lo del COVID de Guayaquil hasta el día de hoy. Y es gravísimo, no existen respuestas. Existen todavía cuerpos que no se encuentran. Existen personas que fueron sepultadas en otros lugares que sus familiares no saben quiénes son. Ni siquiera hay estadística específica de cuánta gente murió. ¿Y qué es lo más grave? Que esas familias que quedaron destruidas. Imagínense tener a un familiar fallecido en tu casa cuatro o cinco días porque no llegó nadie a retirarlo. No han recibido ayuda psicológica, no han recibido ayuda económica. Ese caldo de cultivo de esa generación que no solo sufrió una pandemia, sino que sufrió el desamparo del en ese momento desgobierno de Lenín Moreno. Recuerden que a Rafael Correa lo juzgan en la mitad del COVID. Nos obligaron a ir a nosotros como abogados a la corte provincial cuando la gente estaba muerta en las calles. De la gente que fue, que tuvo que ir a esa audiencia, murieron como diez. ¿Quién se ha hecho cargo de esos muertos no generados por la pandemia, sino simplemente por un gobierno que en ese momento pretendía que el economista Correa, o que el expresidente Correa no sea candidato? O sea, todo para que Correa no sea candidato, dejaron morir a muchas personas y crearon este monstruo. Por eso, y volviendo un poco, esta consulta popular es eso. Es el reflejo de políticas inexistentes, de mentiras, trampas. Este gobierno desde que se inició simplemente ha gobernado con demagogia. Primero los zapatitos rojos, después los 100 minutos, después actos de corrupción gravísimos. ¿Cómo es posible que el Banco de Guayaquil, que es eminentemente el Banco de Guillermo Lazo, sea hoy por hoy el baluarte del marketing de toda actividad pública? Y nadie denuncia. ¿Dónde están los concursos por los cuales designaron a este banco para que represente a todas las elecciones del país, para que haga todos los trámites de pago? Ahora, antes usted iba al Banco del Pacífico, a la banca estatal, a realizar los trámites. Ahora tiene que ir al Banco de Guayaquil para poder pagar. Esto habrá que auditar. Miren lo de esta abogada, Sitchell creo que se llama. La tienen paseando por todo el país, siendo funcionaria pública, en horas de laborales. Eso se llama peculado. ¿Cómo es posible que desde el gobierno se promueva que un funcionario público haga vocería en una consulta popular, en verdad, con dinero del Estado, a favor de una postura que ellos defienden en sí? Cuando es una funcionaria de Carondelet, es asesora de Carondelet. Entonces, ese sueldo que pagamos todos los ecuatorianos, para que esta chica, esta señora, tenga que estar viajando por todo el país, tomándose fotos, que es otro producto. Porque claro, Guillermo Lazo no hace vocería porque simplemente perderían la consulta. Entonces, crean otro producto, un producto de una señora joven, guapa, que tiene un discurso más o menos bueno, sin embargo, sin ningún fundamento. Y es otra tomadura de pelo. Entonces, lo de la consulta popular es gravísimo. Hay que recordar que ya nos mintieron en el 7 veces sí. Crearon, en la consulta popular 2018, tenían un único objetivo. Crear el Trujillato para designar autoridades, asegurar impunidad. O sea, Trujillo lo dijo, Trujillo lo dijo. Yo soy casi como la asamblea constituyente. Yo soy la constitución. Sí. Este señor, que tiene una pésima recordación, probablemente va a ser lo más nefasto que ha tenido el país. Y sin embargo, hubo sectores, perdona, insisto, las interrupciones. Hubo sectores que casi hasta nos lo querían canonizar, elevarlo a los altares por el extraordinario trabajo que había hecho. Mire, y esto es gravísimo porque desde el año, desde que ganó Lenín Moreno, el país nos hemos visto en un lavado de cerebro permanente. Tenemos una, o se nos ha sembrado, intentado sembrar una cultura de odio. O sea, una antítesis de lo que es la defensa de los derechos humanos. Yo creo que es una cultura del miedo. De miedo. De miedo, del error, del pánico, ¿no? Nos trabajan esa parte psicológica, ¿no? Es lo que yo le decía, nos inventan amigos y se inventan enemigos. Y algo tan sencillo, los estados de excepción. ¿Cómo es posible que para luchar en contra de la inseguridad, la respuesta del gobierno sea enciérrate en tu casa? O sea, y encima la gente lo cree. Yo eso lo he dicho en muchas entrevistas. Le digo, cuando alguien te dice que quitándote derechos, te protejo, te estoy convirtiendo en un esclavo. ¿Y cuál es el problema? Y se agrava porque es un plan bien creado, ¿no? Quito dinero a la seguridad, quito dinero a la policía. La policía que son héroes, los militares que son patriotas, héroes. Los manda a que los maten. No los doto de armamento, no los doto de equipación, de inteligencia. Y encima, genero también que la ciudadanía poco a poco vaya devalorando sus derechos. Pero el quédate en tu casa, Allenberg. También es otra falacia. Porque quédate en tu casa y te entran a tu casa. Y ni en tu casa estás seguro. Y encima el gobierno dice, no, que solo matan delincuentes. O sea, para mí lo más grave, lo más grave es esta idealización que se está generando. Y que muchos la están consumiendo, ¿no? De que, claro, sin ningún desparpajo decían, no, es que solo se matan entre ellos. Oigan, más de 4.500 muertos el año pasado. Hermanos ecuatorianos muertos simplemente por el desamparo de este gobierno. La consulta popular simplemente es otra trampa. Ya con el 2018 se tomaron el poder. Y en esta consulta, para cerrar la idea, simplemente quieren que se permanece. La única pregunta que les interesa es la número 5. Porque quieren que permanezca lo más terrible que tiene el Ecuador en este momento a nivel de funcionarios públicos. La fiscal general del estado, el actual contralor, que es el subrogante, el subrogante, el subrogante. No les interesa la ciudadanía. Lo único que quieren es mantener a las autoridades de control para ahora, como hemos visto, mantener esa impunidad en todos estos actos de corrupción, que es la única obra, la gran obra de Guillermo Lazo, es la corrupción permanente a todo nivel, ¿no? A nivel informativo, institucional. Y todo esto que acabas de decir está clarísimamente expuesto en los anexos, ¿no? Porque los tiempos van a coincidir, ¿no? Eso es milimétrico. El anexo dice que prácticamente tienen dos años para hacer cambios legales y volver a hacer concursos y designación de las autoridades. Ahora, Alenber, tú eres político. Enhorabuena que lo seas. Soy de los que creen que la política es noble, ¿no? Y que no nos pueden seguir convenciendo que es un asco. Mejor no se meta a político. Y déjele la política a los gángsters. Y usted no se meta. No, no, no. Esa es otra trampa que nos han vendido a la que han concurrido con esa potencia brutal que tienen los medios, ¿no? El conglomerado mediático. Por eso, desde aquí queremos dar respuestas e insistiremos, aunque a veces uno crea que no funciona, no es suficiente. Bueno, no vamos a cejar en esta porfía, ¿no? Lo que quería decir es que ahora, como continuidad de todo lo que nos ha pasado desde Moreno, tú hablas de los 4.500 muertos por la delincuencia, los crímenes, ¿y cuántos más muertos hay por la migración cuando la gente ha tenido que caminar kilómetros de Quinón, kilómetros de niños abandonados, que en la frontera los toman presos? En fin, es terrible lo que nos ha pasado. Extradición. Hay el caso de este ecuatoriano que está ya 20 años en el corredor de la muerte. Dios mío, sí. Apigío Serrano. Serrano. 20 años en el corredor de la muerte. Hay un libro que en este momento se me escapa el autor de ese libro. Es el hijo, o otro autor, porque el hijo es el que informa, que nos explica lo que ha pasado con este ciudadano ecuatoriano. Vamos a multiplicar por N esos casos. Queremos que haya miles de ecuatorianos en el corredor de la muerte. Realmente es absurdo, y que es lo más grave, que la propia vocera del presidente Lazo, la propia, desde Carondelet, esta señora Sichel, y desde el propio presidente, los propios ministros, parece que la gran solución para ellos no es prevenir la delincuencia, sino es crear más delincuentes. La extradición lo que va a hacer, ahora vamos a hacer el Ecuador, quieren convertir al Ecuador en productor de criminales para venderlos al mejor postor. Cuando no es una solución. Mire, yo soy abogado, mi doctorado es en Derecho Penal Económico, bueno, la liability para empresas y demás, pero el derecho penal no funciona para la... Responsabilidad con rendición de cuentas, esa palabra inglesa. Exacto. Entonces, el derecho penal no sirve para prevenir la delincuencia. El derecho penal, disculpe por ser tan gráfico, funciona cuando el muerto ya está muerto. El Estado debe hacer medidas para que esta persona no muera. Entonces, lo que quieren generar con eso de la extradición, primero es un anzuelo, es un gancho, es una mentira. Porque la campaña, recuerden, la campaña mentirosa de Guillermo Lazo que decía que van a extraditar a todos los delincuentes. Entonces, hicieron en el imaginario popular de los 60.000 presos, piensan que van a llenar 100 aviones, 200 aviones, y van a meter a 30.000 presos y se los van a llevar fuera del país. Eso es un absurdo, la extradición no resuelve luchar en contra de las vacunas, de los sicariatos, ahorita de los robos a bancos, de las muertes que vemos en tiendas. Eso no resuelve la extradición. La única forma de resolver eso es con políticas públicas claras, de inserción social en educación, en trabajo, en salud. La persona, sacarla de su medio criminológico y a estos niños. Se habla de escuelas de sicariatos, de niños. Cuando esos niños deberían estar en el colegio, deberían estar alimentados, deberían tener padres que estén trabajando, que sean funcionales. Entonces, es gravísimo y sobre todo que la extradición. Ya no vamos a discutir el tema de la gobernabilidad y de la soberanía que se pierden, porque finalmente es reconocer que tu sistema no sirve. Pero más allá, que no funciona. Países como México, Colombia, tienen esta herramienta de hace muchísimos años y lejos de prevenir la situación de la delincuencia común, se ha agravado. En más de 40 años de acuerdos de extradición, México y Colombia, creo que se han producido 100 casos. Mire, lo grave, lo más grave, es que lo saquen en este momento, cuando está sangrando el Ecuador. O sea, cuando el país está desangrando, cuando nos están matando día a día, cuando nos roban en nuestras casas, que jueguen de esta forma malévola. Es perverso a una persona que has perdido a tu hijo, que has perdido a tu padre, que has perdido a un hermano, a un compañero, a un niño víctima de una bala perdida. ¿Cómo ha pasado? ¿Niños víctimas de balas tecnológicas? Imagínate, en Guayaquil vivimos ahorita en un campo de guerra. Y nadie hace nada al respecto. Ni las autoridades locales, ni autoridades seccionales, ni autoridades gubernamentales. Pero que yo le diga a usted, oiga, le voy a solucionar el problema, sabiendo que no es una solución. Ya no soy mentiroso, ya no soy cínico, soy malvado. Entonces, esta consulta popular es el reflejo perverso de Guillermo Lazo y de su séquito de fundamentalistas que no se preocupan por el Ecuador. Y por eso es que no se olviden, ocho veces no. Porque ahí hay otra trampa. Ni siquiera nos han dicho cómo votar. Porque la gente cree que puede votar en plancha. Y si usted vota en plancha, anula la papeleta. Claro, y es terrible porque esto que nos va a pasar el 5 de febrero, este próximo domingo, yo no sé cuánto tiempo se va a tomar cada persona en poder resolverse, ordenarse con siete papeletas. Ocho en algunos casos. Ocho en algunos casos que va a recibir con una enorme confusión. Es muy perverso, es muy perverso. Cómo tienes que escoger a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí va a haber muchas confusiones. Ahí se van a perder un montón de votos por esas confusiones. ¿Qué se le tiene que decir a la gente, Allen? Mira, lo más grave, Javier, es que se está debilitando la democracia. Es gravísimo. Y aquí son partícipes, cómplices, coautores, todas las funciones del Estado que son consecuentes con el Ejecutivo. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral, previendo que es la función... Sigue pita ahí. Sigue pita ahí. Claro. Sí, que debe precautelar la democracia. Por eso se crearon como una función aparte. Para que puedan realizar autogestión. Para que sean los guardianes de la democracia, nos metan ocho papeletas. Qué terrible. O sea, la consulta popular que por ley no se podía hacer, porque no se puede hacer reformas constitucionales, un año antes de las elecciones. La pasaron... Ellos se podían haber opuesto. Por la complicidad de todas las instituciones del Estado. Entonces es una cuestión absurda. Imagínense en Guayaquil. Tenemos una sensación térmica de casi 35, 37 grados. Una persona que tiene que desplazarse dos, tres horas en autobús, que encima tiene con su hijo. Le van a dar siete u ocho papeletas. Es imposible que sea un acto democrático. Es un fraude electoral lo que vamos a vivir. Es un fraude a nivel... De hecho, hay sentencias de la Corte Interamericana que establecen este tipo de trampas. Por eso le decía al principio, este gobierno, su marca es la trampa. Y por ejemplo, se deligen alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. Aparte de eso, tres papeletas para consejos de participación. ¿Y dónde está la trampa ahí también? Que nos sortearon unos números. ¿Verdad? ¿A ti qué número te tocó? El número dos. Cancillero número dos en la papeleta de hombres. Sorry por la publicidad. Pero en cada papeleta... ¿Cómo tienes una papeleta? ¿No tienes una papeleta de ejemplo ahorita aquí? No, aquí no la sé. Para explicarle a la gente cómo buscar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que tú quieres elegir en medio de esa confusión. Porque puede ser que elijas a los que no querías. Exacto. Mira, ¿qué es lo bueno de este método perverso que se creó en el Trujillato? Porque recuerden, en el Trujillato se cambió la forma de designación. Nos vendieron humo diciendo no, vamos a hacerlo por elección popular para que sea más democrático para elegir a las mejores personas. Lo hicimos por elección popular. Ahora, en la consulta popular, ¿qué dicen? No, vamos a cambiar de nuevo y ya no va a ser por elección popular vamos a hacer a través de las funciones un concurso. Es una porquería. Perdóname decirlo de manera tan grosera. Es terrible. Mire, ahora para estas elecciones vamos a recibir tres papeletas. Esto es vital. Una de hombres, otra de mujeres y otra de pueblos y nacionalidades. En la de hombres hay que elegir de uno a tres candidatos. Si usted pone un cuarto voto anula la papeleta. Pero si pongo uno no anula. No pasa nada. Ya, ok. Pero el problema de poner uno solo es que ese voto se debilita. Sí. Porque son tres los que se tiene que elegir. ¿Vas a aparecer en la foto de la papeleta con esta camisa? Yo aparezco, de hecho me la puse a propósito para que me vean exactamente con la misma camiseta en el casillero número dos. Y tus compañeros, Augusto Verduga. Mire, eso es lo más maravilloso de esta elección. Que nosotros pasamos un proceso, por si acaso. A nosotros, casi que nos pusieron patas arriba, buscaron todo y en el análisis, finalmente quedamos 45 candidatos. En este transcurso nos relacionamos ya sea por la universidad en caso de Augusto también es de la Universidad Católica en caso de Franco Delor él es profesor de maestrías y hemos ido conociendo gente Las mujeres. Las mujeres también. Entonces nos hemos juntado un grupo de personas que estamos promoviendo una campaña de valores. Porque al consejo a la sociedad al país lo vamos a rescatar con convicción con conocimiento con capacidad con cambio el cambio se va a generar construyendo confianza cercanía que eso ya lo vamos a hablar. Entonces recuerden que yo no vengo solo venimos con personas luchadores guerreros que queremos recuperar este país. En el caso de los hombres estoy yo en el casillero número dos en la papeleta de hombres está el doctor Eduardo Franco Lord en el casillero número cuatro está Augusto Verduga que también es abogado casillero número cinco Ese Augusto salió beneficiado ¿no? Sí, claro evidentemente Cinco de febrero lista Lista cinco y el casillero número cinco 555 es Augusto Claro y de ahí en mujeres también tenemos a Abiel Capárraga una abogada manadita recontra preparada también que casillero número dos ahí tenemos Yair Asaltos también le salió le salió manadita el casillero número cinco y tenemos a Janet Lozada en el casillero número diez hay que recordar a Pelé a los futboleros la gente que le guste Messi, Maradona, Pelé y por ejemplo de Janet ella era la voz de la revolución la gente no sabe ese dato que los enlaces ciudadanos era la que habitualmente presentaba gran comunicadora entonces somos un grupo de personas y por las minorías y por pueblos y nacionalidades está el compañero Hugo España que es migrante es afro es una persona de gran valor ¿él en qué casillero está? número tres número tres y aparecerá con este color de camisa camiseta sí, también el que él creo que también tiene un tono azul ya porque ojo a mucha gente que eso nos criticaba nos decían no, ¿por qué se pone el color azul el que es el supuestamente del partido pero hay 19 candidatos que optaron por una camiseta azul y el reglamento que tenemos nosotros para la campaña solo prohibía el blanco y el verde por el fondo para la grabación había un fondo verde y por eso se prohibió esos dos colores entonces ahora nos quieren criticar también por esto yo siempre lo digo mi frase de la campaña aprobada por el CNE es tú sabes que estábamos mejor y lo digo porque no es una campaña política el ecuatoriano sabe que estábamos mejor antes no habían vacunas antes no habían 4.500 muertos al año antes no habían masacres en las cárceles antes había acceso a la educación antes había buen vivir y todos estos datos que estás dando se corrobora con lo que dice incluso o con lo que dicen incluso los medios internacionales hace poco el diario El País de España decía que esta campaña que demanda más valentía política es de las más violentas con asesinatos con amenazas de las más violentas de los recientes años en el Ecuador este es el momento político más violento que estamos viviendo así que para ser político y meterse a una campaña se necesita mucho coraje y valentía y mire esa noticia que se genera en el país es impresionante en el sentido yo creo que de desgaste del país porque señala que es probablemente la elección más violenta de América 12 atentados en contra incluidos muertos y atentados en contra de ya de candidatos y que es lo más grave que la respuesta del gobierno fue no podemos hacer nada o sea yo creo que aquí y muy pocas veces uso la palabra creo pero como abogado se colige se piensa pero aquí sí es una cuestión de creer que el sistema está desgastado el gobierno simplemente está completamente alejado de las necesidades de los ciudadanos y tenemos que este 5 de febrero optar y generar un real cambio ahora Allenberg tú eres político insisto enhorabuena ¿sabe que eso eso lo dice es curioso porque nunca me he considerado bueno yo yo soy abogado de Rafael Correa he sido abogado también con tu padre con mi padre con el equipo nunca trabajamos solo tengo un equipo que es maravilloso mando saludos a todo el equipo de abogados hemos defendido clubes de fútbol Emelec Barcelona pero siempre me he considerado una persona no te ronchaste por tener que defenderlo a Barcelona siempre las causas justas las defendemos solo una vez claro pero siempre me he considerado una persona publicitada no pública y publicitada por mi trabajo mi carta de presentación ha sido mi defensa jurídica muchas anécdotas pero ahora como tú dices nos está incursionando ya en el ejercicio político técnico que va a ser el consejo si yo decía eso de ser político y enhorabuena tener jóvenes políticos gente que le apuestan a la política en medio de estas terribles circunstancias en las que nos ha tocado vivir le tienes miedo al fraude hay gente escucho rumrum rumores el río si el río el río suena piedras trae y hay rumores del riesgo del alto riesgo del fraude electoral ¿qué dices tú a eso? por supuesto esto es una realidad vemos que en caso de Guayas por ejemplo en caso de Pichincha las provincias más pobladas del país la remetida gubernamental ¿verdad? como ni siquiera tienen candidatos el partido de gobierno que era Creo ya no se llama Creo los candidatos salen con otro nombre no la mamá nadie ha usado la imagen del presidente nadie o sea eso nos da una medida del desgaste personal institucional que tiene el gobierno como gobierno ahora el fraude va a ser la gran apuesta porque saben que no pueden ganar por vía democrática están acostumbrados a ganar toda la fuerza pero si el fraude es la gran apuesta hay que tener representantes en cada una de las juntas lo más grave por ejemplo para el consejo de participación es que claro nosotros no contamos con una estructura política somos candidatos independientes que hemos tenido que tanto así que el consejo nacional electoral ni siquiera nos asigna presupuesto es importante que la ciudadanía lo sepa no nos han asignado un dólar la asignación la han hecho de forma directa a quien les ha dado la gana que es lo más grave que ni siquiera han instruido en democracia a la gente cómo votar ahora el fraude va a ser un gran partícipe y la desinformación este gobierno nos quiere ignorantes nos quiere desinformados y el alto índice lo vemos en las encuestas el más alto índice es de la gente que o no sabe que hay elección o no sabe cómo votar entonces esto es un llamado ciudadano a proteger los votos creo que cada una de las personas que estén en las juntas receptoras de votos van a ser los abanderados de la defensa de la democracia porque no existe otra forma por supuesto en mi caso hemos podido poner hemos puesto delegados en algunas de las pocas provincias en las que contamos con amigos compatriotas que quieren ir a defender nuestros votos sin embargo no tenemos la estructura que tienen los partidos grandes tradicionales por ejemplo en Guayaquil en Guayas el partido social cristiano exacto tendrá delegados en cada una de las mesas y aparte que en Guayas yo creo que va a ocurrir algo probablemente trascendental también de que cada vez que pasan los días por los fallos por los errores de muchos de los candidatos de ellos o social cristianos la antes supuesta gran margen que había de votación se ha ido acortando entonces estas sorpresas democráticas que pueden existir en varias provincias como en Manaví Guayas Pichincha los ríos el oro entonces se podría generar que por ese desgaste que se ha cortado la brecha probablemente de decisión entre un político u otro creo que se va a apostar mucho a generar fraude y ese es el riesgo mayor que tenemos sobre todo que eso afecta a la democracia afecta imagínense tener cuatro años más a una persona que tú no elegiste y que ganó de forma fraudulenta perjudica al Ecuador yo creo que hay que ser muy conscientes de que llegó el momento en que en Guayaquil si tiene que ganar Aquiles Álvarez que lo dejen ganar en Guayaquil si se tiene que cambiar la confluencia de poder hacia un nuevo partido verdad que nos va a representar probablemente esta época joven de cambio que queremos un Guayaquil distinto un Guaya distinto se debe permitir que decidamos que es terrible el rol también del Consejo Nacional Electoral y pequeña digresión porque también en el lenguaje popular en las conversaciones coloquiales de familia de fin de semana decimos mal paga el diablo a sus devotos y ahí tenemos un devoto mal pagado Luis Verde Soto que fue del inefable Consejo Nacional Electoral y que ahora vive sus horas bien bajas es gravísimo el deterioro institucional como los abogados decimos a las pruebas me remito el gobierno de Guillermo Lazo nació de forma ilegítima él ganó gracias a las sentencias elaboradas por la Fiscal General y en ese momento la Corte Nacional que eran obsecuentes al poder entonces si ya algo nace de forma ilegítima ¿verdad? ¿por qué? porque claro si juego en cancha inclinada con árbitros y soy el dueño de la pelota y del otro equipo evidentemente saco a los contendientes más fuertes evidentemente voy a tener una mayor capacidad de vencer esa contienda electoral pero de ahí desde esa muestra de que las propias personas que te ayudaron a ganar las incorporaste en tu gobierno desde ahí ya se quebró por lo menos hasta la visibilidad de algo de ética de ahí nombraste unos ad honorem supuestamente sin sueldo que han demostrado discúlpame ser todos unos grandes delincuentes que son los gestores de las llamadas a otros a otras funciones del Estado para poner autoridades para pedir favores entonces es gravísimo no ha pasado nada que no hubo ningún tipo de indagaciones previas para nada para nadie se fueron esos grandes asesores y aquí no ha pasado nada y están millonarios están fuera del país no existe ninguna porque eso fue grave cuando quieren van con las cámaras tumban puertas sacan a las personas como si fuesen delincuentes de alta peligrosidad pero cuando son sus protegidos y aquí hay como que dos códigos penales hay uno para los amigos del presidente y otro para sus enemigos y otro para generar estas trampas o para seguir amenazándote exacto entonces es gravísimo puedo seguir usando a la justicia para aniquilarte como decíamos en la en el principio lo del log exacto quiero quiero concluir con esto del consejo porque decía que y te mencioné como político porque quería hacer esta inferencia hay le he escuchado a políticos decir y cosa sorpresiva porque el gobierno también está sacando la artillería pesada y sabíamos que en esta semana la iban a utilizar y he visto testimonios de gente a la que he venido respetando algún tiempo en el mundo académico también que salen a favor del sí de una manera soterrada porque dicen en la pregunta dos es buena pregunta voy a votar sí la cuatro también me gusta voy a votar sí es una trampa eso también porque si eres político si tienes clara y por eso te decía eres político si tienes claro el juego no hay como jugar con esas trampas no hay medias tintas lo único que cabe es ocho veces no porque este gobierno tiene que recibir un categórico no porque solo así puede funcionar políticamente la decisión de no no vamos a caer en su juego y entonces veo figuras del espectáculo que inocentemente salen a decir por esta sí voy a votar sí y por esta no 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 dicen no no les permiten porque podrían tal vez decir la cinco no 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 la seis no tiene que ser no porque no le voy a hacer el juego de coincidir los tiempos al gobierno y que siga haciendo lo que le da la gana que quede impune sí que quede impune todo entonces qué decirle a la gente frente a eso hay una postura que es real las consultas populares son una la forma una medida y debe ser considerado una medida de evaluación del gobierno por ahí salieron porque si escucha uno no que no hay que decir no porque hay que responder la pregunta discúlpeme es un acto político las elecciones son actos políticos la consulta al pueblo es un acto eminentemente político y en este caso hay que ser contundentes esta consulta popular es una gran trampa amigos ecuatorianos ecuatorianas que nos ven no nos podemos dejar engañar de nuevo el tomarnos a la ligera la política nos está costando hoy por hoy nuestra seguridad nuestra vida y tenemos que decir ocho veces no de forma categórica y al consejo de participación tenemos que elegir a las mejores personas ahora hay un riesgo también nos va quedando poquito tiempo no todavía tenemos un tiempito y hay que repetirlo y ahora cuando lleguemos al consejo si llegas al consejo puede ser que llegues a un consejo lamentablemente mocho cojo porque le pueden arrebatar al consejo si cometemos errores en la consulta la designación de los funcionarios de control del estado y volver es que estas son las paradojas es horrible porque dicen por un lado en la misma consulta que la asamblea no sirve y le quieren dar más poder hay que eliminar hay que debilitar a la asamblea reduciendo el número de asambleístas como que si en el número estaría el problema y sin embargo por otro lado a esa misma asamblea que la criticas por corrupta por inepta por lo que sea le quieres dar la atribución otra vez para que ellos designen a las autoridades de control pongámonos de acuerdo que mismo es la asamblea que es lo peor que tienen una forma de razonamiento absurdo y tramposo como que yo diga quiero más seguridad menos policías quiero mejor medicina menos médicos al revés si quiero más democracia tengo que tener mayor y mejor representatividad y quiero quiero ahorro pero quiero crear un consejo fiscal porque la pregunta dos no tenemos que ser austeros y ahorrar recursos públicos no pero la pregunta dos es creamos otra constitución aparte otro consejo aparte para algo que ya existe que es lo importante aquí no caer en la trampa si ustedes se dan cuenta la consulta en sí desobedece a la más elemental lógica es un insulto a la ciudadanía no resuelve nada y en conjunto todas las preguntas ni siquiera tienen una armonización en los criterios para mí muy personal ustedes los abogados dicen no es sindérico no hay sindérico no hay congruencia no hay congruencia la palabra es el principio de congruencia y algo más importante que esta consulta popular tiene que ser el inicio de la revocatoria del mandato de Guillermo Lazo por lo menos de su renuncia porque el país no aguanta más no podemos seguir viviendo en un país de demagogia en un país de fantasmas en un país que lamentablemente los muertos los contamos la ciudadanía y el gobierno solo cuenta el dinero que sigue ganando con sus coidiarios y que lo mantienen fuera del país en paraísos fiscales pero entonces ¿cómo evitar? ¿a ti te preocupa eso de llegar al consejo y que te hayan quitado un montón de atribuciones? a mí sí y no porque lo que me preocupa es que se debilite la capacidad del ciudadano de fiscalización pero ¿qué es lo bueno? digamos que en el peor escenario llegase a ganar en esa pregunta bajo el no consentido caso que la función principal del consejo de participación es reactivar la ciudadanía el consejo de participación recuerda y eso tenemos por ejemplo en nuestro plan de trabajo con estos patriotas que vamos a llegar vamos a devolver dos cosas sencillísimas seguridad y salud que es lo que necesita la ciudadanía seguridad no solo personal sino jurídica ¿cómo lo vamos a hacer? devolver las veedurías los observatorios y hacer que estos informes sean vinculantes es un cambio legal que se puede hacer de forma sencilla ¿qué más vamos a hacer? y por eso es importantísimo también elegir bien alcaldías y prefecturas vamos a trabajar de la mano con los 221 cantones y alcaldías del país para poder generar en cada uno de esas alcaldías una oficina del consejo de participación vamos a generar territorio no es posible que el consejo esté encerrado aquí en Quito en cuatro paredes resguardado por la policía tenemos que reactivar la participación vamos a sesionar por lo menos una o dos veces al mes en la sierra por lo menos una o dos veces al mes en la costa y en el oriente es importante que el ciudadano la única forma lo repito de construir confianza de devolver al ciudadano el admirar al funcionario público es generando voz devolver a cada una de las personas que nos ven esa voz que nos han anulado y esa voz que genere acción ¿qué más vamos a hacer con estos amigos patriotas? tenemos que evitar los fraudes electorales estos candidatos alcaldes que van a llegar ahora van a ser auditados por el consejo de participación y vamos a iniciar revocatorias de mandato para estos mentirosos que jueguen con los votos de los ecuatorianos que llegan a las alcaldías y simplemente se olvidan de la actividad pública es que es terrible y todo esto se puede generar desde el consejo ¿cuál es el problema? que no se ha hecho he visto en este peor momento de las campañas que son los últimos días y sabíamos que iban a sacar toda su artillería pesada de es un momento escatológico perdóname decirlo así es terrible es terrible es putrefacto porque he visto un tiktok sí yo lo voy a decir Yunda candidato alcalde de Quito se quita el disfraz aparece como un viejito en un parque y se va quitando el bigote la barba y es Yunda y se pone a tocar la guitarra porque tiene un conjunto musical en un parque y unos yo me preguntaba ¿pero estamos eligiendo un candidato para un festival de música o estamos eligiendo un alcalde que resuelva los graves problemas que por ejemplo tiene Quito Quito está destruida destrozada como casi toda la ciudad siendo la capital del Ecuador claro pero el simbolismo es gravísimo entonces esta última semana puro tiktok haciendo política a través del tiktok y claro ya vio el planeta entero lo que significó Donald Trump por ejemplo manejando la campaña desde las redes sociales ¿no? menoscabando la política sin reflexiones políticas sin concienciar a la gente por qué le pasa lo que le pasa sin contenido sin contenido entonces estamos en ese peor momento y esto también hay que advertirle a la ciudadanía no coma tanto tiktok que es como comer cuento se pueden distraer con ellos pero no pueden elegir en base a eso eso lo decía Humberto Eco yo bastante me gusta mucho leer semiótica él tenía una frase maravillosa que decía que se viene la revolución de los idiotas decía que antes que claro la tecnología es maravillosa pero antes una persona era inofensiva al ser tonto al ser idiota no hacías daño porque simplemente te escuchaban un rato y te dejaban de lado Humberto Eco decía que hoy estas personas tienen más vitrina que un premio nobel tienen más popularidad que una persona que descubre una cura una enfermedad entonces eso también hay que estar vigilantes en esto en no dejarnos impresionar por supuesto a todos nos encanta reírnos todos vemos la edad que tengamos no somos consumidores ahora de esta propaganda que desinforma que es completamente vacía de las necesidades sobre todo primarias o primordiales del Ecuador entonces eso es importantísimo en estas elecciones nos podemos reír con un candidato como decimos en Guayaquil coja el pollo coja el tanque de gas pero vote bien elija bien porque nos estamos jugando el futuro del país claro el problema cuál es que nuestros jóvenes son los que mayormente se ven conflictuados con estos mensajes vacíos con estos mensajes vanos pero hay que recuperar y la única forma es con capacidad con conocimiento mire con la política con política de desarrollo de ciudadano por eso desde el consejo estamos generando una campaña de valores no se improvisa el conocimiento no se improvisa la capacidad y la confianza se construye con cercanía no se improvisa tu recorrido ético y moral exacto entonces esto siempre lo defino en breve la ética son las reglas del juego la moral tu decisión frente a esas reglas entonces tenemos que devolver al ciudadano la posibilidad primero de conocer de saber cuáles son sus derechos y a través del consejo vamos a generar desde el primer día vamos a generar esta campaña masiva de primero educación en derechos humanos capacitación en recursos legales la gente no sabe qué ocurre cuando te chocas pero qué haces cuando te caes de un autobús no sabes a quién reclamar entonces como nos han desinformado como las superintendencias de control de mercado de regulación de precios de bancos no nos protege a ustedes lo llaman 15 días antes para pagar su tarjeta de crédito y 15 días después ¿quién paga ese costo? el usuario lo llaman para que pague la luz y a veces ni siquiera tiene servicio de luz pagan impuestos prediales y no tienen servicios de municipio entonces todas estas ilegalidades e injusticias que vivimos al día de hoy desde el consejo de participación vamos a luchar nosotros somos una herramienta el ciudadano es el que tiene el poder o sea la justicia tiene que acercarse al ciudadano hombre o mujer esto lo repetía hasta el cansancio Rafael Correa el trámite tiene que ir al ciudadano no al revés no al revés y nos han metido en ese revés y estamos en un lío enorme vamos cerrando decía ahora sí me encantaría quedarme por si acaso más tiempo ahora que has vivido este proceso si me muero también de curiosidad por averiguarte cómo te han tratado los medios mire esto hay que denunciarlo es grave que las grandes empresas de comunicación no nos han simplemente dado cabida ni un minuto han elegido algunos que otros candidatos que quieren favorecer de hecho ha existido un bloqueo mediático sumamente grave si no fuese por estos espacios que nos permiten por lo menos desarrollar nuestras ideas nuestros proyectos de trabajo junto a otros patriotas periodistas en provincias en cantones que nos han dado por lo menos la posibilidad de conocer el consejo de conocer qué hace de conocer a los candidatos no hubiésemos tenido la posibilidad de llegar al ciudadano común al ciudadano de a pie al ciudadano que simplemente está desesperado por un país mejor y eso sí hay que denunciarlo ha habido un bloqueo permanente de los grandes medios de comunicación la mayoría alineados al gobierno algún que otro periódico de los grandes por lo menos nos sacó una semblanza nuestra biografía de cada uno de los candidatos pero lo grave que es que se lesiona la democracia porque los 45 que somos y salvo algún que otro candidato por ahí que tiene favoritismo de ciertos medios simplemente se ha abandonado y se ha lesionado a una de las principales funciones del Estado así que agradecerte Javier por este espacio a este programa que reivindica sobre todo los derechos ciudadanos y a sumarse hacer un llamado a la ciudadanía para crear conciencia democrática tenemos que educarnos en democracia nuevamente retomar este conocimiento este que nos involucramos todos los ecuatorianos siempre lo digo los enlaces ciudadanos lo maravilloso que era poder escuchar al vocero al presidente de la república informar de lo que se hizo lo que no se hizo criticar su gestión la gente se olvida que el principal crítico de la gestión propia del gobierno era el propio ejecutivo Coca-Codo Sinclair provoca y entonces no nos podemos despedir definitivamente Coca-Codo Sinclair tan criticada Coca-Codo Sinclair descalificada con el supuesto discurso de la corrupción lo escuché el otro día en Pichincha Universal creo que fue a Miguel Calahorran funcionario de casi toda su vida del famoso Inesel es decir estuvimos aún triste de volver a los racionamientos de energía ahora ahora en enero quien nos salvó Coca-Codo Sinclair salvó al propio gobierno del racionamiento de energía ¿por qué? porque la negligencia no permitió invertir en mantenimiento de las térmicas cuando se necesitaban las térmicas no estaban las térmicas porque hubo crisis hídrica y se afecta al sistema hídrico de generación de energía eléctrica entonces encienden las térmicas no están dañadas que no les daban mantenimiento no les daban mantenimiento entonces Coca-Codo Sinclair le salvó el pellejo a este mismo gobierno que tanto critican esa central hidroeléctrica les salva el pellejo no sé hubo una entrevista vergonzosa que uno de estos funcionarios dijo depende de Diosito o sea cómo es posible que un técnico con la infraestructura que existe este país fue el primer país en el mundo en generar la mayor infraestructura en 10 años y que luego te vas a dar a sacar pecho ¿no? de eso y cuando tú no has hecho nada no has hecho nada no se ha hecho un poste se ha inaugurado o reinaugurado obras ya hechas pero ¿sabe qué es lo grave aquí Javier? que son víctimas de sus mentiras si no hubiese existido esta gran obra de infraestructura vial hospitales escuelas no hubiésemos tenido por lo menos la capacidad de salvarnos de esta grave crisis ¿sabes quién es el gran hacedor del cambio de la matriz energética? Jorge Glass imagínense el menospreciado el vilipendiado el atacado el que estuvo preso más de 5 años yo siempre que me preguntan ¿qué opino de Jorge Glass? ¿qué opino de Correa? ¿qué opino de los ministros exiliados? porque dicen no, los prófugos los corruptos yo opino lo que opina Interpol yo opino lo que opina el reino de Bélgica lo que opina Europa lo que opina Argentina México que son perseguidos políticos cada una de estas instituciones expresamente Interpol en las más de 15 negativas de captura internacional dice expresamente que no existen garantías en el Ecuador para generar procesos legítimos y segundo que todos estos procesos tienen un componente o elementos claramente políticos ahora me voy ahora sí pero el consejo tiene siete miembros y ahí hay un cuidado de lo paritario ¿no? tiene que haber tres mujeres tiene que haber tres hombres y uno de nacionalidades uno de nacionalidades ¿qué se va a hacer? el consejo que tú sueñas ¿qué políticas aspiras tú tener para proteger a las mujeres frente a la violencia brutal del machismo ¿qué hacer para proteger a los niños y las niñas? vi unas imágenes horrorosas que de verdad no exagero me han quitado el sueño de una infeliz mujer que masacra a un niño de menos de dos años ahí en Ambato se ven las imágenes como lo patea como lo agrede a quien probablemente es su propio hijo no sé si esa pobre mujer tiene alguna enfermedad tiene algún problema pero también pensé no ha de ser la única que está en esas circunstancias así que ¿cómo proteger a los más vulnerables? hombres y niños y no sé si vio un video perdón no hombres estoy hablando tonterías mujeres no sé si vio un video de niños jugando a ser sicarios niños de cuatro años de seis años que bestialidad o sea hemos llegado y lo grave y lo indignante o sea no usaba otras palabras que el gobierno no hace nada estamos en la distopía yo creo que vivimos en un en un país que nos ataca estamos recibiendo un ataque permanente del ejecutivo y eso genera miedo porque quien debe proteger el miedo es la ausencia de racionalidad entonces quien te debe proteger te ataca te genera temor pero a este temor vamos a devolver acción desde el consejo de participación ¿qué vamos a hacer para defender a las mujeres a los niños a los adultos mayores a la naturaleza o sea las cuestiones prioritarias sin naturaleza no hay vida todo esto que simplemente ha sido abandonado por políticas en este momento del gobierno en que prioriza el capital y deja abandonado al ser humano una respuesta sencilla devolver las vedurías devolver los observatorios vamos a generar vedurías permanentes con esto se lucha en contra de la corrupción ¿quiénes la van a hacer? no el consejo de participación la van a hacer los gremios las asociaciones las universidades hay tantas asociaciones de médicos contadores abogados odontólogos universidades estudiantes cada una de las personas que son miembros de cualquier sector se debe constituir en un veedor sobre todo en un observador en un crítico de la gestión el consejo de participación no puede ser el mejor amigo del gobierno nosotros estamos llamados a ser los permanentes críticos de la gestión pública así que te imagino dedicándole por lo menos 12 horas al día al consejo 14, 16 este país lo que más requiere en este momento es trabajo hemos tenido unos años de absoluta vagancia de completa desinformación de desprecio al país yo no creo tanta vagancia al enver sino de retiro del estado para poder hacer como una quermés lo que te da la gana jugar los juegos que a ti te parezcan y en beneficio propio entonces lo primero es que el consejo vuelva a ser una herramienta por y para el pueblo eso es básico y de ahí generar en cada uno de los sectores en este momento prioritarios seguridad salud educación acceso al trabajo acceso a créditos acceso a medicinas en el IES por ejemplo es básico priorizar porque tampoco podemos irnos por las ramas ahorita lo urgente que es educar a nuestros niños atender a salud la gente se está muriendo en los hospitales porque no tienen inyecciones no tienen gasas entonces ¿cómo manejamos esto? primero control de presupuestos se van a iniciar las veedurías las denuncias que hagan falta para poder generar que un mal funcionario que tiene dinero y no lo utiliza a favor de la ciudadanía se tiene que ir a su casa llega la hora de los hornos y ahí somos lo que somos ¿no? y la gente tiene que estar advertida asistimos a denuncias de supuesta o problemas de corrupción pero en esta hora de los hornos esos medios ya se pronunciaron ¿no? y los han sacado como la artillería más pesada en estos días pero también vale para saber quién está con quién ¿no? ¿en qué te juegas en estos momentos tan críticos? son las paradojas que nos tocan vivir y antes de irnos de despedirnos quiero decir que un comunicador no puede callar a mí me mandan a callar ¿no? en círculos de los más increíbles y yo respondo no puedo callar es lo único que tenemos nuestra voz nuestras palabras nuestras convicciones lo que hemos venido acumulando a lo largo de un recorrido y que nos manden a callar es como condenarnos a la pena de muerte ¿no? y va más allá decir la verdad no es hacer proselitismo político el momento en que una persona decida frente a un decía Dante que el lugar más más caliente del infierno está guardado para aquellos que frente a una crisis moral se mantienen neutrales y para los traidores Dante también le asigna uno de los peores círculos del infierno así que ya sabemos a quién nos vas a encontrar aquí ojalá que no lo encuentres aquí lo vamos a ver y por esto en forma de broma y en serio porque también es otra cosa hay que devolver con alegría siempre digo la violencia se combate con educación y con fortaleza pero sobre todo con alegría porque nos están robando la alegría nos están robando la paz y tenemos que devolverle a este Ecuador a esta gente que no nos quiere que nos desampara que nos odia yo estoy convencido que odian al Estado odian al ecuatoriano y ven esto como una gran finca como los hacedores de su riqueza entonces a esta gente hay que devolverles primero una sanción ocho veces no en rechazo a la política de injusticia a la política de muerte de Guillermo Lazo ocho rayitas de no y de ahí elegir a las mejores personas a personas honestas la honestidad comienza por saber que estoy listo para ejercer el cargo voy a un lugar en mi caso al consejo de participación donde voy a desarrollar políticas públicas técnicas me he preparado toda mi vida para esto ahora en el ámbito político vamos a desarrollar sobre todo este país que era el milagro ecuatoriano que todos los días se contaban obras ahora contamos muertos vamos a devolver este país en el que todos sabíamos que estábamos mejor que por lo menos podíamos salir y caminar con nuestra familia y esta es nuestra misión que haya suerte Muchísimas gracias Javier muchísimas gracias a las personas que nos ven recuerden este 5 de febrero Allen Berbera casillero número 2 en la papeleta de hombres y vamos a devolver a este país esa grandeza esa dignidad que algún día tuvimos a nivel nacional y a nivel internacional casillero 2 en la papeleta de hombres este próximo domingo así voy a votar ahí entre otras entre otros casilleros ahí voy a poner mi rayita sin anular el voto busque a los 7 representantes de este consejo de participación ciudadana y control social va a ser un relajo va a recibir entre 7 u 8 papeletas por favor piénselo por favor tómese su tiempo nos va a llevar más tiempo no será una elección tan rápida tendremos que esperar mucho tiempo tendremos que tener paciencia pero es mejor eso y no regalar nuestro voto te reitero la mejor de la suerte Sánchez muchísimas gracias por este espacio y que alegría espero volver como consejero para seguir debatiendo para seguir informando y sobre todo todos queremos un mejor Ecuador y para eso lo vamos a lograr ha sido todo en esta entrega de Palabras Sueltas nos vamos a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien chau